Youtuberos, uno de mis contactos me ha enviado este video por Whatsapp y no lo puedo ver ya que aparece esta pantalla en verde y también si logro verlo solo veré manchas verdes y esto ocurre porque este video pesa 94,7 MB y Whatsapp solo permite enviar videos de hasta 64 MB la mejor solución es reducir el video a menos de 64 MB como lo hemos hecho aquí usando Filmora que aparece de esta forma, no le tema a Filmora ya que es muy sencillo de usar para añadir este video a Filmora pulsamos la pestaña importar archivo multimedia aquí destacamos el video, pulsamos en abrir y el video aparece dentro de Filmora el video arrastramos a la primera línea de tiempo, pulsamos en coincidir medios y ahora el video también se encuentra en el lienzo principal echamos a andar el video, vemos que corre bien y volvemos a detener la reproducción del video y como queremos que el video lo podamos enviar reducido por Whatsapp damos un clic en la pestaña importar, en la ventana que aparece ahora pulsamos el formato MP4 que es el formato de video que usa Whatsapp, nos dirigimos a dispositivo damos un clic en Android genérico para nuestro teléfono con Whatsapp desde esta pestaña le he ordenado a Filmora que el video reducido lo guarde en el escritorio en nombre ponemos mi primer video editado y presionamos en exportar ahora Filmora comienza a reducir fotograma a fotograma del video ajustándolo a los parámetros del Whatsapp después de un par de minutos más menos el video reducido ha aparecido en el escritorio sin esas manchas verdes y ahora ya podemos enviar este video por Whatsapp sin ningún tipo de problemas así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo recuperar fotos en negativo y ponerlas a color con Hermut y este link para aprender cómo eliminar los archivos basura del teléfono con AMS Security y este link para aprender cómo traducir las instrucciones de los medicamentos al español usando el teléfono y este link para aprender cómo se hace para añadir una música a un video con Filmora ¡Gracias! ¡Gracias!